¿Qué tal? Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Alfredo Barragán, coach internacional, nos habla de cómo pasar de ser parte de la manada a ser su líder. Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacola Antioquia, nos habla del proyecto Obras Escuela, un espacio inspirador que le brinda educación a los obreros de la construcción. Y dos de los ganadores del FAMI Empresario Interactuar 2017, nos cuentan su historia de emprendimiento. Apolonio Urta, empresario fundador de Lacteos Apolac y Esanet Rentería, empresaria fundadora de Punta Palmeras. ¿Le gustaría ir dentro de la manada o hacer parte de quienes lo lideran, ser protagonistas de su propio futuro? De ese tema vamos a hablar con Alfredo Barragán. A él lo he reconocido muchísimo en el tema del sector financiero, sector bancario, finanzas, pero ahora es un coach directivo de alto nivel. Bienvenido, Alfredo, a Negocios en tu Mundo. Sí, Juan. Efectivamente, muchas gracias a todos y espero realmente agregarles valor. Alfredo, hablábamos de la importancia de la conciencia, entendida también como el estar en momento presente, en el aquí y el ahora. Y usted dice que inclusive hay una similitud con lo que es la máscara de oxígeno. ¿Cómo es esa historia? Bien, efectivamente, el tema del aquí y el ahora, el de generar conciencia, es como esa reflexión que debemos hacer cada cual, cada uno. La invitación acá es un poco colóquese la máscara de oxígeno y esa máscara de oxígeno, pues, como ocurre normalmente cuando dan las instrucciones en los vuelos, cuando estamos en un crucero, etc. Primero, pues, nosotros para poder atender los otros. Y eso parece muy sencillo, pero la verdad la reflexión es eso. O sea, preguntemos si realmente estamos primero nosotros, antes que los demás, porque normalmente nos anteponemos a las situaciones que tienen otras personas o los que están a nuestro alrededor. Pero la invitación es con total, digamos, conciencia de que primero ustedes, primero nosotros y después acompañemos a los otros. Bueno, entonces hay un primer paso que es conciencia, para yo ser protagonista de lo que pasa en mi vida. Y detrás de eso hay algo que es supremamente poderoso y que tiene que ser transversal a todas nuestras acciones, que es lo que tiene que ver con el propósito. Y Alfredo nos lo va a definir, nos va a explicar por qué es tan importante. Bueno, el propósito es definitivo porque el propósito es el motor de cualquier acción. El propósito tiene que, muchas veces, si lo relaciono un poco a finanzas, que lo que me preguntan con frecuencia y que estoy en el camino, digamos, al tema de coach, me preguntan mucho sobre el tema del ahorro y el ahorro está muy relacionado con el propósito. Si, digamos, el anhelo genuino de una persona es poder viajar, poder conocer Europa, ese ahorro va a ser constante, práctico, etc. Y el propósito de la vida tiene que ser así, así con la disciplina con que hacemos muchas veces, digamos, el trabajo para nuestras empresas o para quienes están alrededor de nosotros con su planeación estratégica, con su definición de objetivos estratégicos, etc. Con ese mismo juicio hay que plantearnos, digamos, los propósitos que realmente van a hacer, nos van a hacer trascender y nos van a hacer, digamos, acompañar y cambiar vidas. Muy bien, pero bájale un poquito el camino. Camacol representa la cadena de valor de la construcción y en la cadena de valor hay un eslabón muy débil, que es la gente más humilde, que aporta mucho a la construcción de las edificaciones y del país. Y son los trabajadores, los obreros de la construcción, los que están al aire libre, a la intemperie, al sol, al agua y con las condiciones más difíciles. Obras Escuela es de los programas que más rápidamente pudimos aprobar en el gremio. Yo lo conocí cuando hace algunos años me invitaron a conocer la ampliación del centro comercial Oviedo. Esa obra la estaba realizando Muros y Techos. Cuando estábamos haciendo el recorrido, que fueron muy generosos y me hicieron recorrido a mí solo, me mostraron que allí había una escuelita. Yo pregunté qué era, me explicaron y en el instante dije, esto lo tiene que conocer la Junta. Y tenemos Junta de Camacola Antioquia en 10 días. Pero quiero que antes de la Junta me cuenten más en detalle, porque yo quisiera que esto la Junta lo conociera y lo volviéramos un programa del gremio y a nivel de todo el departamento. A mí me tocó ver nacer el proyecto en el año 1992, en una obra donde precisamente el tema de inclusión era crítico. Era una zona de vello con unos temas de seguridad muy complejos. Dijimos cómo podemos impactar a la comunidad, que nosotros podamos entrarles y trabajar tranquilos, que se vuelvan parte de nuestra obra. Y apareció la idea con el capitán Jaime Mejía, que ya había tenido la experiencia en un proyecto en el Magdalena Medio, con el doctor J. Mario Aristizábalde con concreto, y decidimos replicarlo. Él nos ayudó a conseguir una profesora y empezamos en una forma muy básica a capacitar a los muchachos, simplemente a enseñarles a leer y a escribir. Ya he pasado por mi escuelita, ya fue en el 2009, de ahí continuó mi bachillerato, entre el 2010 y el 2012. Teniendo una técnica en sistemas, sabiendo que venía para la obra pues para donde venía, yo tenía que tener el estudio de los sistemas para llegar como a todos estos profesionales que hay aquí. Para aprender nunca es tarde, porque a mí me da pena, porque ya estaba muy grande, pero no, es lo máximo que me ha pasado. Sí, es lo máximo. O sea, me siento muy contenta y muy agradecida con todos. Vino desplazado hace 19 años del municipio de Anorí, y cuando llegué a Muros y Techos no me sabía firmar. Firme tres veces y cuando el encargado necesitaba los papeles para sentarlo en la nómina, me tocó ir a la obra a buscarme, a ver por qué firmaba con esas rayas que no sabía, sabía qué eran, si eran un nombre o qué era. Y me dijo, don Norberto, este es su nombre. Y le dije, sí, ese es mi nombre, no sé, pero es lo que yo sé hacer. No puedo hacer otra cosa porque no sé. Y me dijo, estamos en un problema porque esto no me sirve. Y yo le dije, entonces estamos en un problema. Y entonces me preguntó, pero usted quiere aprender a firmarse y quiere estudiar. Le dije, sí, señor, yo quiero estudiar. Pero con cuatro hijos estudiando, la plática no me alcanza. Y me dijo, no, solo necesito una cosa, madrugue y esté a las seis en punto aquí en Baja del Sótano y hasta la profesora y verá que aprende a estudiar. A los 42 años, me firmé por primera vez. Y estamos acá con Apolonio, que es el famiempresario interactuar del año 2017. Apolonio, felicitaciones y bueno, lo noto muy emocionado. Muchas gracias, muchas gracias y demasiado, demasiado feliz, demasiado contento. No tengo palabras para expresar este gran evento, esta gran oportunidad que Dios me ha dado. Apolonio, vamos a contarle a los televidentes de negocios en tu mundo, en qué consiste esa empresa, ese emprendimiento que hoy es galardonado por parte de Interactuar. Consiste en una empresa que nació en el 2001, de una empresa de lácteo, como vimos, empezar produciendo 20 litros de leche después de ser un minero informal, pasar a ser un vendedor ambulante y hoy en día ser un empresario premiado por el famiempresario del año. Bueno, por ahí decían, inclusive en la parte de la premiación, que de minero a empresario de oro. Así que, Apolonio, vamos a compartir con los televidentes que nos ven en diferentes países de Euroamérica sobre cuál ha sido ese camino del emprendimiento, qué grandes satisfacciones ha tenido y luego vamos a hablar de momentos difíciles. Primero hablemos de lo bueno. De lo bueno. Lo bueno es que durante este tiempo he podido sostener mejor mi familia, he podido crear mis hijos, educarlos. Tengo un hijo que es profesional, contador público, atrás de este negocio, de esta empresa. He podido también construir mi casa, he podido superarme como persona, ser hoy en día un bachiller, después que era una analfabeta. Y todo eso lo he podido ir logrando durante este tiempo en el ritmo de la empresa. Apolonio, y ahora vamos a recordar algunos de esos momentos difíciles, pero sobre todo qué enseñanza le quedó de ahí, cómo lo superó. Sí, también hubo momentos difíciles cuando de pronto la escasez de la leche, que es la materia prima, muy dura en esa región, casi no se consigue. Pero también lo pude superar porque cogí una carreta, vender por la calle, tuve la oportunidad de conseguir una moto y poder trabajar moto-taxi también, para ir sosteniendo también la empresa y sosteniendo a la familia. ¿Cuáles son esas actitudes, esas características que usted considera que debe tener un emprendedor para que le vaya muy bien, como le está yendo a usted, mire ahí, con su trofeo en la mano y todo? Sí, las características son una persona que siempre piense en salir adelante, que no le importen los obstáculos, que no hagan barreras. O sea, por difícil que sea, que siempre se diga dentro de uno mismo, si se puede, si puedo avanzar, si puedo pasar el obstáculo, si puedo pasar la barrera. Bueno, ¿qué consejo les daría a los emprendedores que ven nuestro programa, gente, empresarios en diferentes ciudades y países? Les doy un consejo a todos los que me están viendo y que quieren salir adelante también, es que no importa la calidad de persona que seamos, ni la cantidad de dinero que tengamos para empezar un negocio, sino nuestras ganas, nuestro esfuerzo y nuestra voluntad diaria, consistencia y firmeza. Esa net rentería, una de esas mujeres empoderadas, fue a mi empresaria del año de interactuar, pues esa net, bienvenida a negocios, qué bueno tenerla acá. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y lo relevante es llegar a esto, o sea, mostrar lo que podemos hacer, que las dificultades quedan atrás cuando realmente uno tiene muchas ganas de salir adelante, de luchar por nuestros sueños y el de muchas personas. Esa net, la emoción, porque además, usted lo mencionaba, en el momento de recibir el premio es como realmente hacer realidad esos sueños, que la gente te rodee, que te crea y que tú creas en ti misma, ¿cómo fue ese proceso de creación de empresa? Bueno, yo siempre he sido una emprendedora desde muy pequeña y que me motiva, o sea, la parte social, lo que uno ha vivido, que podemos a través de nuestros emprendimientos, hacer realidades, que podemos transformar la vida de muchas personas y ser felices nosotros. Y cuando vemos la comunidad, hablemos un poco del espacio, de donde usted dice, aquí voy a hacer mi emprendimiento y voy a comenzar a realmente aportar a la comunidad. Bueno, cuando hablo del espacio, es un espacio que inspira, estar a orilla del mar es un privilegio que no todo el mundo tiene y que nosotros, gracias a Dios, tenemos ese privilegio, aprovechamos eso y buscar ese sitio, ese sitio que antes era utilizado para cosas de pronto no las mejores en su momento y que también se inspire en personas a hacer realidades en ese sitio. Ajá, estamos hablando entonces de Punta Palmeras. Punta Palmeras, en Necoclí, Necoclí, Antioquia. Y eso que tiene puesto ahí, esos accesorios que tiene puestos, ¿qué tienen que ver con este emprendimiento? Mucho, mucho porque nosotros estamos realizando un emprendimiento basado en la identidad cultural de nuestro municipio, basado en el coco, que es realmente lo que representa pues en la gastronomía propia de la región, del municipio como tal y por eso queremos a partir del coco hacer todas las partes de transformación y poder hacer una vida social a partir de esta. Estamos viendo entonces que tiene un restaurante, tiene artesanías. Artesanías. ¿Qué más tiene? Bar, donde se manejan bebidas a base de coco, la especialidad. Una vista espectacular. La mejor vista. ¿Y qué tiene? Y una infraestructura ecológica. Una infraestructura ecológica donde realmente... Eso está bien importante. Cuéntenos un poquito sobre esa infraestructura ecológica y por qué. Ese fue el comienzo y luego dijo, me mantengo. Bueno, cuando se inicia, fuimos utilizando, pues por los escasos recursos, uno ve como, ve yo, cómo voy a hacer con eso que cuento y realmente empezamos, bueno, a transformar con algunas cosas recicladas. Empezamos a utilizar la madera, la palma, que en ese momento nos hicieron en donación y ahí fuimos, cuando ya vimos que fuimos creando esa clase de ambiente, realmente dijimos, el espacio de nosotros de tranquilidad y descanso y realmente con la infraestructura ecológica se brinda un espacio de tranquilidad y descanso en Punta Palmeras. Esta es la historia de un hombre que convirtió la música, que es su pasión, en una fuente de ingresos, en una empresa. Bienvenido, Álvaro Cardona, cantante de música popular, a Negocios en tu Mundo. Claro que sí, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, feliz, súper contento aquí en Negocios en tu Mundo y bueno, claro que sí, apasionado al 100% por la música, mi sueño siempre desde pequeño y obviamente aquí estamos cumpliendo ese sueño maravilloso y gracias a ustedes por la oportunidad también. Álvaro, hay quienes dicen que hacer empresa desde el arte es complicado, en el caso suyo yo había visto que le ha ido bien. ¿Cómo hacerlo y que el resultado sea el esperado? Tenemos siempre presente que los sueños se cumplen, la perseverancia, llevamos 6 años en la música, al 100% concentrados en lo que estamos haciendo y obviamente yo digo que la perseverancia es lo que hace cualquier producto y cualquier imagen y obviamente nuestra carrera musical la hemos sacado siempre adelante por eso, por la perseverancia que llevamos siempre. Bueno, y esa perseverancia también tiene que ver con invertirle tiempo, dinero a cada uno de los proyectos, pero inclusive más que dinero es el tema del tiempo. Claro que sí, el tiempo, soy uno de los artistas que pues me gusta siempre trabajar por mi propia cuenta, tengo pues mi manager que es mi compañera sentimental siempre y obviamente el dinero, pero siempre tenemos que tener en cuenta, Juan Carlos, ¿dónde lo vamos a poner? Porque esto, en el mundo hay personas que siempre se aprovechan de pronto de la persona que está surgiendo en la música, de pronto que no tiene buen conocimiento y hemos tenido ya muchas, muchas pantallas en personas que como se dice las han tumbado por no tener buen conocimiento, entonces eso es lo que tenemos que tener siempre presente, saber a quién le vamos a dar el dinero para sacar nuestra carrera musical siempre adelante. Álvaro, expliquemos a los televidentes de negocios en tu mundo cómo es el modelo actual de la música y la música popular en este caso, porque anteriormente pues se vendían discos hace unos años, pero hoy ya digamos que el modelo es más vender las presentaciones. Claro que sí, no, pues anteriormente todo funcionaba por disqueras, el artista surgía por medio de disqueras, vendían sus discos, ahorita nosotros, por lo menos en mi caso, nosotros los CDs y lo que sacamos es como un brochure lo que estábamos hablando ahorita detrás de cámaras, es como siempre el artista se promociona solo y el CD es como un brochure para que la gente se lleve siempre la información a sus casas, eso es lo que hacemos siempre en tarima, regalar los CDs para que la gente tenga la información de todas las canciones y tenga conocimiento de lo que estamos haciendo también. Álvaro, me he contado usted hace un rato que es muy importante poner mucho cuidado con quién hacer negocios, pero sobre todo tener mucha claridad en las formas de pago, hacer los contratos, sean verbales o sean escritos, pero sobre todo ponerle mucha seriedad a este tema de los negocios, porque si no puede salir uno desfalcado y tumbado. En cuestión de negocios no se puede confiar uno mucho, tenemos ahorita un formato de negocios, es por ejemplo el 50% al momento de una negociación y el otro 50% al momento de subirnos a tarima, porque nos han pasado muchos casos en que se confía en la palabra de la persona y va uno a las partes, a las presentaciones y al momento de llegar uno allá, no, que después de la presentación han ocurrido varios inconvenientes y varios problemas, entonces como para evitar esos problemas es mejor tener un contrato, un contrato de prestación de servicios y eso es lo que estamos haciendo hasta el momento y obviamente que eso debe funcionar así siempre. Este negocio básicamente nace hace dos años, ¿por qué? Porque Casa Luquer siempre se ha dedicado a la producción de productos para el consumo masivo, todo lo que es chocolate y todo lo que es la parte de café y el consumo fuera del hogar en Colombia crece a doble dígito hace más de cinco años. Al ver esa tendencia que está acerca del consumo fuera del hogar, Casa Luquer decide crear un equipo especializado en atender este negocio del mercado de food service y de ahí nace Casa Luquer experto, creamos una unidad de negocio independiente para darle el foco de trabajo y poder tener un valor diferencial a nuestros clientes. Básicamente lo que hacemos es dar una solución integral en repostería y bebidas para todo el mercado de food service, ahí abarcamos todo el tema de hotelería, restauración, bares, panaderías, cafeterías, todo lo que sea de productos de consumo in situ le llegamos con una solución integral para todo el esquema de repostería con chocolates y todo el esquema de bebidas que es café, chocolate de mesa y con un aliado que es clave para nosotros que es Monin. Monin es una empresa francesa que es líder en el mercado a nivel mundial y ella se basa en complementar nuestro portafolio básicamente. ¿Por qué? Porque es un saborizante que se presta para saborizar todo tipo de bebidas ya sea calientes o ya sea frías o también en el mundo de coctelería. ¿Esto qué hace básicamente? Esto potencializa el portafolio de nuestros clientes. ¿Por qué? ¿Qué buscamos? Que la gente se diferencie y pueda crear cosas diferenciales ante el mercado. Pasar de un cappuccino a pasar un cappuccino saborizado de variedad de conceptos y vender conceptos, no vender nada más un producto. Entonces con Casa Looker Experto tenemos como estrategia es ser ese socio estratégico para los clientes. Contamos con expertos chocolateros, expertos baristas que lo que hacemos es ayudar a crecer y rentabilizar el negocio de nuestros clientes. No queremos solamente llegar, facturar un producto sino ayudarlos a crecer a que nuestros clientes ofrezcan al mercado de ellos productos diferenciales. Nos hemos dado cuenta que tras la barra hay una cantidad de agentes que intervienen en la producción de los productos y se quedan a veces en la incógnita. Nosotros que buscamos con el tema del Challenge y con nuestros concursos a esos personajes que están tras bambalinas poder sacarlos, promocionarlos, comunicarlos porque ellos son verdaderos profesionales y son artistas. La gente que está detrás de la barra es artista y queremos incentivar y premiarlos con cosas de este estilo como el Challenge para que ellos puedan salir a la luz pública y se puedan mostrar y puedan crecer en sus mismos negocios. En Facebook los esperamos en nuestra fanpage donde cada semana en Negocios en TM ponemos contenido que sea útil y relevante para el mundo de los negocios. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube www.youtube.com slash negocios en TM Y en Twitter estamos como arroba paola rueda lópez arroba juancarlos ye y la cuenta del programa arroba negocios en TM Este es Negocios con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial Hasta la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!